El partido recientemente terminado aquí en el Calvo y Bacuñón fue victoria del elenco del Club Deportes de Antofagasta por cuatro tantos a uno, Alcolista Unión San Felipe, claro un golpe de jerarquía, un golpe importante que tenía que demostrar Antofagasta aquí como dueño de casa frente al último de la tabla de posiciones el elenco del Valle de la Concagua, un partido algo extraño en el desarrollo del curso, sobre todo en la primera parte en Antofagasta se vio superado en la parte ofensiva, digamos, el elenco de San Felipe que marró cinco o seis ocasiones bajo el pórtico de Fabián Cerda, de muy buen partido el día de hoy, que tapó dos pelotas importantes abajo al delantero iquiqueño César Huanca que el día de hoy viste la camiseta de Unión San Felipe que mantuvo con vida al Club Deportes de Antofagasta porque Antofagasta trataba de salir desde el fondo con mucha paciencia, con mucha parcimonia, toque desde el fondo para poder llegar al pórtico defendido por el portero Salazar, pero Antofagasta no podía salir del fondo, se unía muy bien en defensa se achoclonaba, por decirlo de algún modo, la gente de San Felipe en el medio de terreno de juego Antofagasta entraba en el juego de ellos, chocaba por el centro, trataba de hacer fútbol por el medio donde estaba Gonzalo Espinosa, donde estaba Andrés Súper, pero no lograba pasar la línea de volantes para poder llegar, como le decía, con peligro sobre el pórtico del portero Salazar pero lo importante es que Antofagasta el día de hoy tuvo la efectividad que no tuvo en los partidos anteriores es decir, la primera pelota que tuvo con ventaja Antofagasta ya llegando a las postrimerías de la primera parte Luis Guerra ve como se descuelga a Franco Schiller que saca un centro de la carrera arrasante para que Christopher Salas, un jugador que no hacía goles desde 2022, ya habían pasado dos años desde el 24 de 2022 jugando por el elenco de Deportes Concepción Christopher Salas había cometido su último tanto y el día de hoy, en la primera que estuvo me la mandó a guardar y en un partido muy extraño, la gente se mira en la tribuna ¿cómo vamos ganando este partido? porque en verdad Antofagasta no se vio bien en la primera parte un partido muy, muy rocoso y cuando ya nos íbamos al descanso nos íbamos con este murmullo en el primer tiempo, que ojo, cayeron las pifes para la gente de Armijo, para Antofagasta mantuvo la paciencia sobre el terreno del juego uno ha jugado otra vez con espacios, Luis Alejandro Guerra se vio en ventaja numérica también en el ataque del Club Deportes Antofagasta y vio como entraba Adrián Cuadra el 7 pulmones, no voy a alcanzar de decirlo, el corazón del Club Deportes Antofagasta el motorcito que tiene para marcar, que pisa las dos áreas también para llegar en el ataque y ahora nuevamente un gol de fuera del área, una pegada espectacular, maravillosa con pierna derecha que hizo esteril la volada del golero Aconca Guino para poner sobre la obra el 2-0 y un resultado muy cómodo para lo que había sido el trámite del encuentro en el amanecer de la segunda parte, llegan los fantasmas, un gol del elenco de San Felipe para poner los 20 segundos de la segunda parte, para poner los fantasmas nuevamente pero afortunadamente la figura para mí del encuentro, Andrés Super que estuvo pisando las dos áreas también, al igual que Adrián Cuadra pero barrió, metió, corrió, hizo una jugada urdida por el sector central del ataque del Club Deportes Antofagasta para poder batir con su pierna menos sábio y con la derecha al primer palo para poner la tercera cifra rápidamente después del gol de Unión San Felipe, así que con eso Antofagasta pudo mantener también la calma manejar el resultado y con el resultado ya puesto manejó los espacios y pudo hacer, por ejemplo, debutar a Sergio Hinojosa, digo, un volante de corte de la cantera del Club Deportes Antofagasta que no había sumado minutos profesionales y el día de hoy lo hizo de manera perfecta exceso de ímpetu quizás tuvo una amarilla que pudo haber sido después una segunda pero entró muy bien, con mucha personalidad, quitando, robando, entregando y también el debut goleador de Felipe Álvarez, el mendocino de 19 años que el día de hoy recibió un pase precioso por el sector central del ataque se batió en un duelo mano a mano con la defensa del elenco de San Felipe y pudo batir de azurda al portero Salazar para poner la cuarta estocada del Club Deportes Antofagasta poner la goleada, la rúbrica en esta fecha aquí en el Calvo Ibascuñán y con eso su primer gol en el campeonato nacional había hecho uno el año anterior jugando ante el eléctrico de refinería de la ciudad de Calama por Copa Chile pero el día de hoy buen debut de Felipe Álvarez en las mallas acá en el Calvo Ibascuñán, lo repito muy bien, Sergio Hinojosa extraordinario en el medio campo de Antofagasta viene el Chapadías, los hombres de casa, el Chapa, Franco Ziegler el Salva Cordero para el sector izquierdo que jugó enfermo es decir, Antofagasta que sigue, además es un hospital con Quiroga que no pudo jugar, con Ubilla que tuvo alergia con Enzo Díaz que desapareció Fabio Vázquez que también desapareció de las nómias pero Antofagasta a pesar de aquello, a pesar de un mal primer tiempo de un primer tiempo rocoso, logró sacar la tarea delante y John Sebastián Almijos logra extender su trabajo un par de semanas más y con esto Antofagasta logra meterse en puestos por ahora de clasificación ya con 10 puntos a 6 del líder del Deporte de la Serena pero la gente se fue contenta a casa y Antofagasta logró batir a Unión San Felipe aquí en el Calvo Ibascuñán nosotros como siempre lo analizamos acá a través de TimeBand.cl que tengan buena semana, un abrazo, chucho